El año pasado hicimos el primer paro, el 30 de marzo, y hoy tenemos que volver a hacer acá frente al Congreso porque el decreto no solo sigue vigente, sino que las políticas xenofóbicas de parte del Gobierno Nacional se han recrudecido. Hace cuatro meses crucé la frontera y en el momento de cruzar la frontera el policía de migraciones en Jujuy me dice si vas a cruzar la frontera me tienes que dar mil dólares. Entonces yo lo primero que le digo es, pero perdón, no traigo todo ese dinero. Si no traes todo ese dinero no puedes entrar. Yo le pregunto, pero ¿por qué? Él me responde que no puede, que cinco países tienen por decreto, tienen cerrada la frontera. Yo le digo que está violando un derecho internacional, está violando un derecho de la UNASUR, un tratado, un tratado que ni siquiera es de la Argentina, es un derecho internacional. Y lo que me dice es que no, que no puedo entrar. Entonces lo que vemos con esto es que aún los que conocemos de derechos y sabemos algo de derechos humanos no sabemos defender qué será del migrante campesino, del migrante trabajador, del migrante obrero que a veces no sabe expresarse, que hoy en día en las fronteras de la Argentina y no solo Argentina sino Latinoamérica está viviendo una represión. Por eso hoy no estamos celebrando el Día Migrante. Nos enteramos de medios de comunicación, de lanzamiento de una aplicación tecnológica que va a detectar migrantes que están en situación irregular. Esto nos parece grave, no porque nosotros no queramos estar en situación regular, es lo que más queremos. ¿Qué pasa? Si Migraciones te da un turno a vos dentro de un año, vos como mínimo vas a estar irregular un año porque no tenés forma de conseguir un turno. Entonces hay un discurso y una práctica que son antagónicas. No es casualidad que el presidente Mauricio Macri hace más o menos 15 días fue a inaugurar en Jujuy una base norteamericana y tras esa base dio a conocer una aplicación, una APEP que quiere dar a conocer en los hospitales de las fronteras. Esa aplicación lo que dice es que todo migrante que va a recibir su servicio de salud tiene que mostrar sus documentos y que si no lo tiene va a ser detenido vulnerando otro derecho constitucional de la Argentina donde dice que todos tienen el derecho a la salud pública. Esto es la punta del iceberg, van a querer privatizar la salud más adelante y eso en realidad como personas que habitamos Argentina y que producimos en Argentina nos duele, nos afecta, nos frustra. La sociedad humana es una y que todo tenemos que aportar para construir la sociedad donde vivimos y debemos gozar de las mismas libertades fundamentales y derechos. corresponde que aunamos esfuerzos para construir una sociedad igualitaria donde el acceso a derechos tenga que ver solamente con la condición humana no con otra cosa.